Muy buenas noches, ya estamos aquí. Qué bueno que antes de dormir o quizá a media madrugada estés tomando este momento para regalarnos en esta cita donde podemos ser cómplices y platicar de la sexualidad al natural aquí en este espacio que todas las noches está disponible para ti. Muchas gracias por regalarnos el favor de tu atención y sobre todo por acompañarnos por ser parte de este maravilloso esfuerzo y por supuesto este lugar donde queremos platicar acerca de toda esta información que sea útil para tu bienestar, para tu placer. Gracias por darnos de alta en tu Facebook, en nuestra página Sexo con Roberta por escribirnos y comentarnos. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, como siempre, como cada noche, tiene el placer de poder saludarte y bueno, de decirte que tenemos nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com a tu disposición. También nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina y claro, en Facebook Sexo con Roberta para tu comunicación y para que nos digas cuáles son los temas que te gustaría que platicáramos aquí en este programa que insisto, está hecho con la mejor intención de poder compartir, de aprender juntos, de conversar y claro, de poder vivir la sexualidad al máximo y de conocer y reencontrar el placer en diferentes lugares. Entonces, por favor, aprovechanos y toma esta oportunidad. Hoy queremos platicar precisamente, para mí siempre es un gusto poder leer los correos, los mensajes que nos mandan, nos mandan inbox, nos mandan correos electrónicos, nos dejan mensajes en YouTube, me paran en la calle, que muchísimas gracias a todos los que cuando me ven en la calle me saludan, digo esto, la verdad es que me hace sentir que hay alguien más que nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, muchas gracias por todos tus comentarios y por supuesto también por tus porras y por tus críticas. Digo, todo es válido y bueno conocerlo y saberlo. Entonces, a través de todos estos encuentros y de todos estos momentos cercanos que tengo con ustedes, han surgido diferentes preguntas que, bueno, bien se pueden englobar en lo que son los mitos de la sexualidad. Creo que sabemos mucho de cosas que se dicen a lo largo del tiempo, que te lo platica tu abuelita, que tu abuelita se lo platica tu mamá, que tu mamá se lo platica a ti, que te lo dice tu papá, que te lo dicen tus amigos y muchas veces son cosas que se creen, que se saben de hace mucho tiempo, pero que ni siquiera tienen un fundamento, que no tienen una, que no son ciertas, que no son una realidad y que es importante platicar un poco acerca de ellos. Hoy vamos a dedicar ese programa para platicar acerca de los mitos en la sexualidad, los 10 mitos más frecuentes en la sexualidad para los mexicanos. Esta interesante investigación hecha por la UNAM, donde habla acerca de estos 10 mitos que los mexicanos más frecuentemente refieren. De eso vamos a estar platicando hoy en nuestro programa, pero antes quiero aprovechar para enviar un saludo y una felicitación, puesto que el día sábado 8 de marzo se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, cada día es más los movimientos que vemos, los eventos que vemos conmemorando a la mujer, que por supuesto ha hecho un gran trabajo para ir retomando y ganando todos estos espacios desde todos los ámbitos de la sociedad. La celebración por primera vez se hizo en México en 1935. Desde entonces las mujeres han ido avanzando, han ido recuperando el beneficio y el derecho a la educación, al voto, a participar en diferentes ámbitos, a participar en la política actualmente. Y bueno, sabemos que la mujer es una gran responsable del bienestar, de la pequeña y primaria célula que se conoce como familia y que forma toda esta sociedad. Un fuerte beso y un abrazo a cada una de las mujeres que en este momento nos ven, pero sobre todo te pido la tarea, acércate con alguna mujer, quizá la más significativa en tu vida, y asegúrate de darle las gracias por todo aquello que te ha enseñado y por supuesto no dejes pasar hoy. Y si no es ya el día de la mujer, no importa. Siempre es un buen día para decirle gracias a la persona más importante en tu vida. Y retomando esta parte de los mitos de la sexualidad, esta es una investigación que ha hecho el doctor Marcelo Guarneros, psicólogo de la UNAM, especializado en psicología, y él nos habla, y en sexología también ya nos habla acerca de los 10 mitos más recurrentes en los mexicanos. Vamos a platicar poco a poco de cada uno de ellos con, por supuesto, con nuestra amiga quien ya es participante, por supuesto, frecuente aquí de Sexo con Roberto y con quien siempre es un placer platicar. Entonces, bueno, en vez de decírtelos y solamente enumerártelos, te invito a que te quedes a lo largo de todo este programa porque vamos a estar diciendo cada uno de estos mitos y por qué es que son o no son ciertos. Y bueno, claro que también vamos a platicar un poco acerca de lo que dices tú en Facebook, que quiero darte las gracias porque, bueno, siempre, siempre nos respondes a nuestro correo y a nuestro Facebook. Pero antes déjame presentarte a la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga, terapeuta, también psicoterapeuta, y por supuesto, formación en sexología. Muchísimas gracias, Chelito, por estar aquí con nosotros. Hola, Roberta. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y encantada de estar aquí, sobre todo el tema que es tan interesante, los mitos, ¿no? Que es algo que muy común lo vemos y es algo tan frecuente en la sociedad y que lo damos por hecho, ¿no? No a través de que de generación en generación no lo van transmitiendo, sino que lo implantamos y lo hacemos como un hecho y ya es parte de nuestras vidas. Así es, y no nos atrevemos a negarlos, ¿no? Fíjate, cuando preguntamos en nuestra página, que por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos responden en nuestra página de Facebook, aquí choqué con mi bolsa de maquillaje, preguntamos acerca de la sexualidad y los mitos y nos dicen lo siguiente. Los hombres dicen que aún existen y lo malo es que se pasan como verdad de boca en boca, ya lo decías tú. Son dos cosas que vamos aprendiendo y desmintiendo a la vez, la sexualidad y los mitos. Los mitos en la sexualidad son lo máximo al ponerlos en práctica. No sirven de nada, mejor experimentar uno mismo, y los mitos son igual a la especulación. Las mujeres, por otra parte, nos dicen que es ignorancia de nuestra sociedad, que es el pan nuestro de cada día, que son buenos solamente para poder probar y comprobar que son solo mitos, pero qué bien te la pasas haciéndolo. Y conociendo nuestra sexualidad, los tabús se van desmoronando, son prejuicios irónicos de nuestra sociedad. Y fíjate que lo que me llama la atención de lo que han comentado es cómo hay momentos en los que los validamos como algo totalmente cierto y cómo parecería que hay otros momentos que son justo como la prueba que tenemos para identificar y nosotros mismos tomarlo como un reto y ver si efectivamente es cierto o no. Así es, Roberta, pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces no nos atrevemos o no queremos tomar el riesgo de ver si realmente es cierto lo que en una ocasión mi mamá me dijo, mi abuelita me dijo, la amiga, la comadre, y finalmente lo peor de todo es que los aplicamos, ¿no? Y no lo creemos dentro de la ignorancia, dentro de no tener la experiencia o el entorno, la educación, el nivel sociocultural de donde yo vengo, puede influir también para que yo esos mitos los haga realidad y finalmente los haga míos, lo peor de todo, ¿no? Que los haga mío y que los lleve conmigo. Y si nos vamos de mitos en mitos, no terminaríamos aquí en el programa, Roberta, porque hay muchísimo. Nosotros los mexicanos tenemos tantos mitos como no tienes idea. O sea, haríamos una lista que no nos alcanzaría en la tarde para ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Y fíjate que vamos empezando con el primero que yo creo que sé todo el mundo en algún momento de su vida lo ha escuchado y yo creo que lo empezamos a escuchar muchísimo antes de que puedas entender la dimensión y el por qué lo dicen, ¿no? El primero es, los que calzan grande lo tienen grande. ¿Cuántas veces, cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? En mi adolescente, ¿no? O sea, ves a un chico, te gusta, volteas, le ves el zapato, dices, ¿no? O sea, así ha de estar el tamaño, ¿no? Que finalmente, pues, es un mito porque la realidad es otra totalmente. Entonces, el zapato no tiene nada que ver con el tamaño de un pene. Y fíjate que, aunque pareciera lógico, ¿no? Que, bueno, pues, si tiene extremidades o si está grande o tiene las manos grandes, pues, pensarías que puede tener casi todas las partes de su cuerpo grande. Pero sabemos que el pene no necesariamente es del mismo medida que el resto de su cuerpo. Y eso lo podemos ver en diferentes cosas, ¿no? Como en la nariz, en las mamas de las mujeres. O sea, hay diferentes cosas que no necesariamente corresponden a lo que es lo regular de nuestro cuerpo. Pero que sí fomentamos esta idea como de que pueda estar grande. Y, bueno, aprovechando, no es un mito principalmente en México, pero, por ejemplo, en Japón, esta parte de donde las mujeres tienden o les ponen zapatitos muy, muy, muy estrechos y que les hacen los pies muy chiquitos, porque también se tiene una idea como que las mujeres, si tienen los pies chiquitos, tienen más estrecha también la vagina, ¿no? Entonces, pareciera que esto también se comparte con otras culturas, como el hecho de pensar que los pies pueden tener una similitud con los genitales. Y, bueno, sabemos, por cierto, que no es de esta forma. Entonces, es solamente una casualidad cuando llega a suceder de la misma manera, pero vale que bastante se divierten. Y yo he visto hombres, no sé si tú también te ha tocado coincidir con ellos, hombres que se compran los zapatos más grandes porque tienen el pie chiquito y no quieren que la gente los vea. Ay, caramba, no, no me había tocado. ¿No te ha tocado? No me ha tocado, Roberto. Fíjate que a mí sí me ha tocado que se compran los zapatos más grandes y aunque los rellenan y todo, pero dicen, no, lo que pasa es que tengo el pie chiquito, entonces no quiero que se den cuenta de eso. Pero es parte, ¿no? Porque es una creencia y culturalmente pues ya lo tiene tan arraigado que finalmente lo hace. Es que si me botean a ver, obviamente voy al baile y me volteas y me vas a ver el zapato, pues no vas a querer bailar conmigo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y tú lo sabes, Roberto, el tamaño de un pene no tiene nada que ver en el momento de un encuentro erótico. Y fíjate que el segundo mito que más repitieron como resultado de esta investigación dice, sin coito no hay sexo. ¿Cuántas veces las personas sostienen esto? Me ha tocado que les preguntas, ¿has tenido relaciones sexuales? No. Ajá. Sí, sí es cierto esto, ¿no? Y el miedo que le tienen, ¿no? A que esta apertura de que puede ser ventaneado o que finalmente le preguntes abiertamente en la historia clínica, ¿no? Simplemente cuando nosotros estamos haciendo una historia clínica con un adolescente, ¿ok? ¿Actividad sexual? Sí, pero no. Ajá. Entonces, eso sí o es un no. ¿Pero por qué? Porque les genera mucho miedo o ansiedad el verse descubiertos, ¿no? Entonces, sí, pero es que no hemos llegado al coito ni a la penetración. Simplemente es como, ¿qué será? ¿Un agasajo? Como que un calentamiento plus y nada más hasta ahí llega, ¿no? Entonces, pues es tan sencillo como afirmar sí o no. No pasa nada porque finalmente no vamos a juzgar ni vamos a crítica, es parte de una historia clínica y nada más necesito saber algunos antecedentes. Y para eso quiero decirte que, por supuesto, que el tener interacción oral y también manual, ¿no? El cachondeo, el fagio, el toqueteo con ropa, a todo esto tendríamos que entrar en diferentes clasificaciones si son actividades de riesgo o no. Pero, bueno, el sexo oral también cuenta como tener un encuentro erótico y el sexo anal también cuenta como esto. Muchas veces es parte de la fantasía adolescente pensar que eso no es tener sexo, pero también son vinculaciones eróticas. Regresamos después de esta pausa comercial. Y continuamos con algunos de los mitos más comunes entre los mexicanos, esto a raíz de una investigación que surge en la UNAM. Y, bueno, decíamos anteriormente que el primero era tener el pie grande e implicaría tener un pene grande, que si no hay penetración no hay sexo. Y, bueno, también se me había olvidado este acto de la masturbación mutua, ¿no? Que también es considerada como tal. Y, tres, el alcohol es el mejor estimulante sexual. Influye. Influye es parte, ¿no? Pero hay gente que dice, es que para estar con mi pareja, porque ha llegado el grado, ¿no? De que ya no tengo esa atracción con mi pareja, ya no siento ese vínculo afectivo. Y hay personas que te lo dicen abiertamente, ¿no? Para estar con mi pareja o para tener un encuentro sexual con mi pareja, lo que hago, pues, finalmente es me tomo unas margaritas, me tomo unas cervezas, me tomo unos tequilas. Y, de esa manera, yo puedo tener relaciones con mi pareja porque me atrevo. No finalmente es que te atrevas, es que buscas el pretexto para desinhibirte y ser tú y hacer lo que te gustaría hacer. Que no te atreves a hacerlo en tus cinco sentidos, ¿no? Que no tenemos que llegar a tomar alcohol o tener que tener alguna sustancia encima para correr el riesgo, ¿no? Pero mucha gente lo tomamos como ese pretexto, Roberta, para poder hacer todo aquello que nos gustaría hacer en nuestros cinco sentidos. Claro, y es importante decir que no estimula el deseo sexual, ¿no? Hemos pensado que te prende, te calienta, ¿no? Entonces, básicamente es un proceso de desinhibición. ¿Por qué? Porque, pues, no estás tan atento. Hay un como un ligero de, ay, me vale. Se me hacen más sencillas las cosas. Me siento más atrevido, me siento más segura de mí misma o más seguro. ¿Por qué? Porque no estoy tan atento a la presión social. Pero definitivamente no estimula el deseo. Que esta sensación de libertad, entrecomillada, te haga sentir más sexy, te haga sentir más confiada, te haga sentir que no puede, que puede no pasar tantas cosas que piensas conscientemente. Eso es otro tema. Pero definitivamente no estimula el deseo sexual. Y también recuerda lo siguiente. Esto es en pequeñas dosis. Si abusas del alcohol, sobre todo si eres hombre, la erección muy probablemente se pierda porque también se inhibe la sensación. Y dos, recuerda que el alcohol en exceso te puede llevar a que tengas prácticas no seguras donde puedas infectarte tanto de alguna infección de transmisión sexual como propiciar un embarazo. Entonces, el alcohol con moderación y en un ambiente de confianza siempre es mejor. El cuarto dice, los hombres no tienen erección cuando su pareja no les gusta. O sea, cuando un hombre tiene problemas de erección, eso significa que su pareja no le gusta. No, no, no. Es que aquí ya entran otros factores, ¿no? Entonces, no precisamente es que cuando tú no tengas una erección con tu pareja no quiere decir que no te gusta, sino que a lo mejor puede haber en tu cabeza miles de cosas de las cuales no estás concentrado y no estás poniendo atención. Y es más, ni siquiera estás disfrutando el momento ni lo estás viviendo, ¿no? Entonces, a veces también esta práctica, Roberta, sirve que de repente como ya tuve una mala experiencia, a lo mejor en una noche anterior o con alguna otra persona y posteriormente lo que estoy haciendo ahorita me genera miedo, me causa miedo y obviamente pues lo que hago es como que me estoy cuidando, ¿no? Pero no precisamente quiere decir que no tengas una erección, Roberta. Claro. Y esta parte también es muy importante. Recuerda que las erecciones no solamente obedecen a que el estímulo sea placentero. Ya lo decías tú, hay diferentes elementos como un buen estado de salud, puede estar cursando con algún proceso de enfermedad, puede estar bajo estrés, bajo no haber dormido, ¿no? Diferentes cosas que pueden desde lo físico estarle generando. Hasta simplemente, oye, si estás cansado y tienes sueño, pues no tienes la cabeza para estarte atento a la hora de la calentura, ¿no? O sea, lo que quieres es como dormir o quieres, tienes hambre o quieres ir al baño, ¿no? O sea, este tipo de cosas que llaman la atención más que lo erótico. Entonces, no significa que no le guste, significa que hay otras cositas que se pueden solucionar a veces fácilmente, otras veces se ocupa de un proceso más intenso, pero bueno, también no por una vez que suceda vamos a pensar que tiene un problema de disfunción eréctil, eso es importante decirlo, porque de repente se asustan con el primero, ya piensan que tienen disfunción eréctil y entonces se hace un rollo todavía mayor y más profundo. El número cinco, los hombres piensan más en sexo que las mujeres, ¿será esto cierto? Ay, caramba, ¿por qué? ¿Por qué, Roberta? Yo creo que ya ahorita es a la par, ¿no? Y es algo en igualdad donde finalmente los dos tenemos la apertura de tener pues la disponibilidad de pensar en un momento erótico, sexual, tanto el hombre como la mujer, es como dicen, los hombres son más chismosos que las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera pues ya no sabemos, ya no sabemos si finalmente el hombre es el que pues piensa más en sexo, puede ser más atrevido, Roberta, el hombre puede ser mucho más atrevido y tener esa tendencia de hablar cosas más abiertamente de la sexualidad entre hombres. Nosotros lo vemos cuando estamos en alguna reunión, algún evento, pues ellos están hable y hable y hablan del sexo más abiertamente que con una mujer. Claro, y esta parte también puede hacer que lo veamos como más normal. Claro. La otra parte es también tienen no solamente de conversar, sino también como de ver, ¿no? Sí. Es más común que los hombres vean, que están platicando así como que se les vaya la mirada, ellos atienden más a los estímulos visuales, entonces, bueno, esto puede ser más común. Creo que también la otra es socialmente estamos más aceptados y, por ejemplo, es más común que se puedan ver mujeres desnudas y sexys, ya sabes, en los programas de televisión como esto que tú estás viendo ahora, ¿no? Y entonces es mucho más difícil que se vean elementos erotizantes para las mujeres. Así es. Socialmente aceptamos más que los hombres se eroticen a que las mujeres se eroticen, pero para las mujeres es igualmente importante tener un encuentro erótico, saberse amadas, saberse deseadas, ¿no? Así es. Qué importante, o sea, saber que tu pareja te quiere, saber que tu pareja también la calientas, ¿no? Eso, por supuesto, que es importante que no esté socialmente bien visto y por eso no lo expresemos, es cierto, pero que también existe es importante tenerlo presento y sobre todo es que esto es natural. Si no, no quisiéramos tener un encuentro erótico, o sea, no nada más es exclusivo de las putas o de las, este, luego dicen por ahí mal cogidas, ¿no? O sea, no es así, es realmente todas las personas lo sentimos y lo vivimos porque es natural. Mi cuestionamiento aquí sería, si tú no lo vives como tal, aguas, porque algún problema puede estar avisándote. Fíjate que parte del sexo es la sensualidad, ¿no? También tiene que ver mi estado de ánimo, cómo yo me siento en mi autoestima, cómo yo estoy por dentro emocionalmente y obviamente eso lo voy a reflejar, ¿no? de quererme sentir y ser atractiva para el otro y verme atractiva para el otro, Roberta, porque en ocasiones a veces eso lo olvidamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces queremos vernos bonitas con un baby doll y no nos atrevemos? Porque, ¿qué va a pensar la otra persona? Que soy una puta, ¿dónde lo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué ando haciendo allá afuera? ¿Qué va a pensar de mí? Y vives con una persona y que son relaciones tan largas de matrimonio y que no te atreves o que no te arriesgas, ¿no? Entonces, es parte de la sensualidad, el ser un poquito más erótico, ¿no? No pasa nada, Roberta. Y ya casi, digo, vamos apenas en cinco y efectivamente se nos está acabando el tiempo. El número seis, los hombres deben saber dar placer a las mujeres. ¿Qué tal se ha dicho que entonces los hombres tienen, los hombres precisamente con lo que hablamos en la anterior, ¿no? Las mujeres no sabemos, entonces los hombres nos tienen que enseñar. Y esto puede ser tanto una responsabilidad muy fuerte para los hombres como una limitante enorme para las mujeres. Finalmente es un mito, ¿verdad? Lo sabemos que bueno que es un mito, Roberta, porque aquí es 50 y 50. Es donde, ok, yo aporto lo mío, yo me encargo de mí, tú te vas a encargar de ti y los dos vamos a aprender. Para eso está la comunicación, lo que me gusta, lo que me da placer, lo que no me gusta y lo que no quisiera que volviera a suceder. En un cuento erótico, ¿no? Entonces, pero finalmente cada quien va a ser responsable, pero no precisamente el hombre tiene que ser responsable de mi orgasmo, porque imagínate el pobre, la tensión, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera va a poder con él mismo y todavía darme placer que aquí cabe el egoísta, ¿no? Que hay veces que hay hombres en Marte, en la Luna, aquí en Tijuana no existe en Roberta, donde egoístamente nada más piensan en ellos, en su placer, y no piensan en la otra persona. Y eso no se vale. Y también hay mujeres que son súper complicadas y aparte no avisan ni por dónde, ¿no? O sea, hay una parte donde digo, hay que hacer trabajo de equipo, tú quieres que él haga las cosas perfecto, puede hacerlas, pero oye, dale, dile por dónde, o sea, avísale, ¿no? Hazle quejiditos, gemiditos, muevele la manita, o sea, algo que también estés dando este feedback de para hacia dónde hacer las cosas y cómo hacerlas. Las fantasías sexuales son para los pervertidos, esa es la número siete. ¿Solo los pervertidos fantasean? Claro que no, Roberta, todos tenemos derecho a tener una fantasía y es parte de la creatividad y es parte de la inteligencia del ser humano. Si no tenemos esa fantasía, ya sea sexual o creatividad para otras cosas, caramba, ¿qué me está pasando? Y definitivamente no hay encuentro erótico sin fantasía. A veces lo que sucede es que fantaseas con la persona, entonces estás en este momento y dices tú ahorita le voy a hacer eso. Eso se llama fantasía porque estás estimulando, actuando en tu creatividad, planeando lo que estás haciendo. Entonces recuerda que finalmente es cierto, la piel es piel y responde al contacto, pero lo que más responde es lo que metes en tu mente y lo que hace importante ese contacto. Entonces, claro que la fantasía existe en todo tipo. Hay diferentes tipos de fantasías y hay diferentes formas de llevarlas a cabo. Y más que hablar de pervertidos, creo que es personas que pueden enriquecer su erotismo desde otros ángulos. Entonces, cada una de esas pequeñas cosas que se te ocurre, que deseas hacer, son fantasías. Hay diferentes formas, lo sabemos, pero bueno, cada quien va hacia donde se permite ir expandiendo sus límites, que sabemos que mientras esté en acorde con el respeto de tu propio cuerpo, de la otra persona y sin dañar a terceros, pues bueno, el cielo es el límite. ¿Hasta dónde quieres vivir el placerto? Regresamos después de esta pausa comercial. Y el mito número ocho dice, masturbarse ocasiona que no disfrutas el sexo real. ¿Esto es cierto? Claro que no, claro que no. ¿Qué decían las abuelitas? O sea, si te masturbas, la mano se te va a hacer peluda. Ajá. Entonces, pues claro que no. Es parte de una educación sexual y es parte de que podemos darnos esa libertad de un autoconocimiento a nuestro cuerpo. Es más común, yo lo he visto más en la consulta, que el hombre en ocasiones se puede dar a la mejor la tarea de masturbarse, meterse al baño y lo hace cuando está en el baño, pero no lo hace abiertamente, obviamente. O si lo hace, lo hace cuando se está bañando en la regadera donde los demás no se den cuenta. Pero ojo, una mujer que de repente puede estar sola y tiene ganas de tener relaciones sexuales, y le invitas a que se masturbe y a que conozca su cuerpo y haga una autoexploración, no lo piensa muchísimo, reberta. Entonces, es parte de como que una creencia, hay un introyecto donde dicen, no es que cómo lo voy a hacer, no, o sea, no, 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 mejor me espero, tengo ganas de estar con alguien, pero no me atrevo a eso, no corro el riesgo, y en el hombre es más común. Entonces, pero eso no limita que a la hora que tú tengas una pareja de carne y hueso contigo, puedas disfrutar de un buen sexo. Claro, y también es importante decir lo siguiente, ¿no? Hay cierta parte como de ventaja en la masturbación, que no voy a negar, que es el hecho de ya sabes lo que te gusta, ya sabes el ritmo y te enfocas a eso, ¿no? Por ejemplo, los hombres es como, ya saben cuál es el movimiento, si tiene que ser es grande, ya saben la velocidad, y fácilmente pueden llegar más, acercarse más rápido al placer. También las mujeres, y qué maravilla si utilizas algún juguete, que bueno, eso te lo hace casi que de automático, ¿no? Aquí la parte importante es decir, bueno, puedes disfrutar, hay una parte del erotismo que se nutre en lo individual, hay una parte que se nutre en la pareja, sin embargo, siempre es importante que esto donde tú lo alimentas, o practicas el autoerotismo, nunca sea superior que el de tu pareja, ahí sí creo que ya empezamos a tener un conflicto cuando prefieres estar contigo que con tu pareja, que puede ser desde diferente índole, ¿no? Entonces, mientras no decidas por ti mismo primero o en un encuentro erótico para contigo que con tu pareja, creo que es parte de la libertad que tienes de poder disfrutar este autoerotismo, y por supuesto, bueno, que eso no va a dificultar lo otro, y a veces puede servir incluso, volvemos a lo que ya habíamos hablado anteriormente, depende qué le metas a tu cabeza, si alimentas fantasías, pues claro que esto te puede servir para que después vayas con tu pareja con un repertorio renovado, ¿no? Y aparte, bueno, este, ahí en tu cabeza, pues bueno, puede estar, no sé, este, George Clooney, o no sé cuál sea la mujer ahorita más sexy, ¿no? Yelina Yoli, no sé quién sea, ¿no? Y puedes meter a quien tú quieras sin ser infiel. Número nueve, la iniciativa al sexo debe tenerla el hombre. No, fíjate que no, o sea, qué bueno que es un mito, ¿no? Porque la mujer también tiene el derecho a seducir y a iniciar, ¿no? Y cuántas veces lo vemos en la consulta que a veces la mujer no inicia una relación sexual porque él no la toca, porque él no tiene la apertura, porque él no la busca. Entonces, no es obligación de que el varón busque a la mujer, simplemente es de que es algo que los dos queremos y los dos vamos a empezar a jugar. ¿Y por qué no, verdad? De vez en cuando, ¿por qué no está la mejor, pues distraernos un poquito o hacer las cosas diferentes y no esperar a que el hombre venga y me busque? Pero no precisamente tiene que ser el hombre, o sea, es algo de dos y los dos lo podemos hacer, pero como un mito y como una creencia esperamos a que él, ajá, busque la iniciativa para poder tener ese encuentro erótico. Y es que también la otra parte es que a veces las mujeres tenemos formas mucho más sutiles de hacerlo y no es tocando, sino a lo mejor solamente seduciendo y es él el que inicia, ¿no? Pero bueno, sabemos que las mujeres también tienen el mismo derecho y la oportunidad de hacerlo. Cada quien elige la forma, pero por supuesto, hombres, por favor, dejen de juzgar, de criticar, pero sobre todo de preguntar. O sea, disfruten el momento, vívanlo y gócenlo. No propicien que a las mujeres les sea más difícil poderse acercar. Y último por hoy, porque bueno, traemos preparados casi más de 20, ¿no? Pero hoy nos quedaremos solamente en los primeros 10 que esta investigación ha arrojado. Y el último es, sexo es igual a orgasmo. ¿Cuántas veces las personas no se frustran profundamente si en sus encuentros eróticos no hay un orgasmo? Finalmente no tiene que haber un orgasmo, o sea, es parte, ¿no? Del encuentro erótico y del autoconocimiento y del disfrutar, porque empezamos a disfrutar desde el momento en que me tocas, desde el momento que te me acercas. La piel, tú lo has dicho, responde. La piel es importante, ¿no? Empieza a disfrutar, a conocer tu cuerpo y no precisamente tienes que llegar al orgasmo. O cuánta gente dice que la penetración, si yo, ajá, si de alguna manera no me penetran, no puedo tener orgasmo. No, no precisamente tiene que ser de esa manera. Nosotros podemos tener un placer y podemos tener un orgasmo sin ser penetradas, vagina, pene, no todo es vagina y pene. De alguna manera podemos tener otros tipos de orgasmos y no precisamente que se tengan que llevar con la vagina y con el pene. Claro. Y también la otra parte es de repente estamos pensando en que son esos 3, 15, 10 segundos de placer, de extremo, por lo que vale la pena todo lo demás y dejas de un lado la media hora, 20 minutos o 5 minutos que haya sido. Entonces, bueno, disfrutar todo el camino también es un momento placentero y a veces mucho más porque te alimenta a otras partes que solo eso que segundos puede durar, ¿no? es tener sexo anal trae alguna consecuencia de daño interno en el cuerpo, pues bueno, si lo haces de la manera podríamos decir correcta, ¿no? Pero creo que en las relaciones anales sí hay ciertas cosas que tienes que tener presente y hacer obligatoriamente, ¿no? Una de ellas es recordar siempre que el ano no lubrica, entonces necesitas utilizar un lubricante, preferentemente base a agua para que puedas ayudar a que se dé el proceso básico, ¿no? De resbalar 2 con protección. Recuerda que hay bacterias que viven en el área anal y que no es importante, necesario ni útil que emigres a otro lugar, tanto a la uretra de él como a, pues posteriormente, no sé, la vagina o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre con protección y la otra es, recuerda que la forma en la que está hecho, pues bueno, obviamente está diseñado para retener, ¿no? Entonces, hay que actuar en forma contraria de eso, entonces es irlo estimulando, ir haciendo masaje hacia un lado, ir introduciendo un dedo, haciéndolo un poco más amplio, utilizar lubricante, utilizar el condón y todo esto va a favorecer que entonces ya esté más dispuesto, siempre y cuando tú hayas decidido hacerlo y quieras participar de esto y por supuesto sea un ambiente en el que se encuentren relajados para ello. Si esto sucede de esta forma, podríamos decir que no hay daños al cuerpo. Sin embargo, cuando no hay una dilatación correcta, pues por supuesto que puede haber desgarros, puede ser doloroso, cuando no hay protección puede favorecerse alguna infección y también cuando no hay lubricación, pues bueno, puede ser mayor la fricción y también alguna rasgadura o algo, ¿no? Entonces, es importante atender a todo esto porque, pues bueno, son cosas que tu cuerpo necesita para que pueda ser una actividad placentera y no algo, pues bueno, doloroso o que se sufra, ¿no? Así es, tomar las medidas necesarias y sobre todo de higiene, Roberta, que sabemos que es un área muy, muy delicada el ano. Tenemos una pregunta de un hombre. Tengo una pareja, llevamos más de ocho meses teniendo relaciones sexuales. Ella tiene 27 años y nunca había estado con nadie, nunca ha tenido un orgasmo. Somos muy activos y a veces hasta estamos más de 30 minutos y nada. En algunos casos ella me dice que está a punto de terminar y nada. Yo tengo más experiencia y le digo que debe de poner de su parte mentalmente. La acaricio, la toco, la beso, le hago sexo oral, la muerdo. Hacemos varias posiciones y nunca alcanzo a que ella tenga un orgasmo. Me pide más y más. Algunas veces quiere hacerlo hasta cinco veces por día y en algunos casos no puedo con ese ritmo. Eso sucede porque ella no llega a su máximo placer. Quiero que tanto yo como ella podamos disfrutar y satisfacernos. Antes de conocerla, nunca había tenido ese problema con mis parejas anteriores. Sí alcanzaba a complacerlas. Bueno, de repente, digo, queremos hacer una aclaración. Es muy difícil poder decir algo totalmente acertado porque solamente tenemos este texto que, aunque agradezco mucho que sea lo suficientemente amplio, bueno, no me da otros elementos que yo requiero para poder decirte algo. Sin embargo, de repente me suena como que esto ya es una situación, híjole, como de mucha demanda. O sea, ella quiere más y tú quieres asegurarte que ella tenga un orgasmo y, bueno, no sé, como que ella de repente, no sé si es por el hecho de disfrutar el encuentro erótico o porque estén persiguiendo consistentemente este orgasmo. Entonces, la mejor forma de asustar, de espantar y de alejarse de un orgasmo es perseguirlo, literalmente. O sea, hay que disfrutar todo lo anterior, todas las experiencias, todas las sensaciones para poder finalmente llegar al orgasmo. Si este ya se convirtió en un tema para los dos, más se están alejando. Esto y la frecuencia no tiene que ver con que tenga un orgasmo. O sea, tampoco es como que va a tener un orgasmo y ya no va a querer sexo en cinco días, ¿no? O sea, cada quien tiene un ritmo diferente. Si esto es algo que ella apenas está conociendo, requiere conocer su cuerpo y requerimos saber siquiera algunas cosas como de si estaba segura, si se siente cómoda, si le gusta la estimulación que le estás haciendo, cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta como mujer y que a veces, aunque nos damos cuenta, nos es difícil expresar. Entonces, quizá un poco más de comunicación, de platicar, de jugar, de fantasear, de preparar esos encuentros eróticos, pueda ayudarles a que hagan cosas más placenteras para los dos, más que estar haciendo más de lo mismo, que esto ya lo tienen comprobado que no les está funcionando. Aquí yo sugiero que los dos acudan a terapia y buscan la ayuda, es lo más ideal, ¿no? Porque finalmente esto, como lo comentas tú, lo único que está haciendo es alejarlos y que no tengan la apertura de que puedan tener esos encuentros eróticos porque finalmente ni uno ni el otro se siente satisfecho y lo único que van a hacer es bloquear esta parte y no van a querer estar juntos. Entonces, yo sugiero que vayan a terapia, están muy a tiempo, aparte de que te da algún contexto, pero faltan muchos elementos para poder tú de alguna manera empezar a trabajar con ellos, pues sí es importante que lo retomen. Y mi sugerencia también sería que sea un terapeuta sexual para que tenga esas habilidades de entrenamiento que requieres para poder atender ese tema. Nuestro teléfono es el 681-1993. Regresamos. Y ya estamos aquí en este programa y en estas secciones que siempre es divertido poder compartirte y por supuesto invitarte a que lo hagas. Escríbenos para que nos digas cómo te está yendo y también escríbenos para que nos des ideas. Mira, la verdad es que ya casi cumplimos dos años y entonces de repente queremos ideas frescas y por supuesto estamos buscando tu colaboración. Entonces escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com o a través de nuestro Facebook y dinos si es que has encontrado algo divertido. Agradezco mucho a las personas que a veces nos comparten notas para hacérselas llegar y por supuesto sus opiniones y nos platican cómo les ha ido con lo que les proponemos semana a semana, noche a noche aquí en Sexo con Roberta. Y te platico ahora que Disney ha retirado los recursos a los Boy Scouts. Ahora ya no les dará dinero. Antes les daba sustanciales cantidades de dinero. Y bueno, ya sabemos que en Estados Unidos para toda esa cuestión de los impuestos tienen la fabulosa manera de hacer fundaciones, que estas fundaciones después dan dinero a otros lugares. Entonces, bueno, Disney le daba dinero a los Scouts, pero ahora ha decidido que a partir de 2015 va a retirar el financiamiento a los Boy Scouts. Y fíjate por lo siguiente, Boy Scouts a partir del año pasado prohibió que los líderes fueran gays. Estas personas adultas que llevaban a este grupo, que acompañaban a los niños, los líderes de la manada, creo que así le llaman ellos. No, no estoy familiarizada, creo que fue muy pocas veces cuando niña a las Girl Scouts. Pero bueno, finalmente ellos han prohibido que los homosexuales sean líderes de este grupo de niños. Entonces, hay un grupo que se llama Scouts para la Igualdad, que es una organización y critica esta política de los Boy Scouts al momento de excluir a los homosexuales. Asumo que ha de ser por esta parte donde, pues lo bueno, que un hombre sea homosexual, pues eso no significa que no pueda darle los valores, la disciplina, la enseñanza y el acompañamiento a los chicos. Entonces, los Scouts deciden mejor evitar, quizá por este mito, que ha sido el tema del día de hoy en nuestro programa, de que pudiera, pues no sé, a lo mejor abusar de ellos o quizá influenciarlos de alguna forma. Entonces, bueno, Scouts decide quitar líderes gays y Disney lo castiga diciendo, bueno, si tú no eres abierto y no tienes esta política de diversidad, yo dejo de apoyarte. Pues qué bueno, ¿no? Porque ¿dónde está la igualdad? Estamos hablando de un país libre, estamos hablando de libertad, de igualdad y que finalmente nos está dando, Roberta. Entonces, esto no tiene que influir si finalmente tú tienes una preferencia sexual, no influye en que tus valores vayan a cambiar, no influye en que no tengas ética, en que no puedas darle al otro y lo puedas acompañar en todo este proceso. Finalmente somos iguales, ¿no? Entonces, la igualdad ante todo y por todo y el respeto. Entonces, aquí no estamos respetando los derechos de la otra persona. Y fíjate que creo que tiene que ver mucho con esta situación que se ha dado en algunos otros momentos en la Iglesia Católica, de que estas situaciones de poder propicia un abuso sexual, que lo sabemos, ¿no? Y lo existe, lo es. Pero también tenemos que tener claro que ya lo decías tú, eso no es, eso es en, ¿cómo decir? Esto es aparte y eso tiene que ver con los valores que cada una de las personas tiene, no con su preferencia ni con su orientación. Entonces, muy posiblemente haya hombres heterosexuales que dañen tanto física como emocionalmente a los niños y que sigan de líderes de tropa. Entonces, bueno, esto muy posiblemente esté siendo una magnificación de un tabú o un mito, ¿no? Que por no hablarlo y todo se convierte en un tabú pensar que los homosexuales tendrían que hacer esto y esto y esto, y entonces los quitan a un lado. Entonces, bien por Disney, porque a mí me gusta cuando estas macrocompañías apoyan este tipo de propuestas donde son más inclusivos socialmente. Entonces, bueno, bien por Disney, qué lástima por Boy Scouts. Seguramente esto los invitará a la reflexión y yo espero que no sea solamente por la conveniencia. Y, bueno, también un llamado para muchos otros aspectos de la sociedad donde es importante que paremos de estigmatizar y hacer una discriminación tan negativa hacia otros grupos que no pertenecen o los grupos que no pertenecemos a la norma, ¿no? Así es, Roberto. Por preferencia, por peso, por tamaño, por estatura, por color de piel, por sexo, por género, por tantas cosas que de repente se les da la gana a un microgrupo, desaprobar a un macrogrupo y bueno. Es que no podemos etiquetar, ¿no? No podemos juzgar porque finalmente no sabemos que hay detrás de todo esto. Simplemente hay que respetar y todos tenemos derecho a una oportunidad y todos podemos aportar y todos podemos implementar de igual manera, ¿no? La posición de la semana es la siguiente. La posición es de ranita. Ya vimos cuál es la posición de Disney ante esta política, pero ahora yo te invito a que hagas la posición de la ranita. El hombre se sienta en la cama para que esté más cómodo, puede poner la pierna abajo en el suelo, ¿no? O sea, para que haga equilibrio. Ella se postra ahorcajadas y de espalda hacia él. Ella se acomoda para lograr la penetración y él la sostiene de las piernas para dictar la cadencia. Las ventajas es que, bueno, él puede besarle la espalda a ella, puede acariciar, puede descansar su pecho en la cadera, su peso en la cadera de ella y sus piernas. Es ideal para la penetración anal y la posición se presta para tener sexo lento y acompasado porque, obviamente, hay que estar colidiando con el cuerpo, con que si pueda estar cercana a la orilla de la cama y pueda caer o algo así, ¿no? Las desventajas es que no hay contacto cara a cara a menos de que ella voltee sobre su espalda a verle. La penetración vaginal puede ser un poco difícil, sobre todo si las nalgas de ella son muy grandes o el pene de él no es lo suficientemente largo y ella puede cansarse de cargar su peso en sus piernas porque, bueno, finalmente va a estar, como dirían comúnmente, en cuclillas. Así es. Y entonces, entre en cuclillas y en la orillita de la cama, a mí este tipo de posiciones siempre me invitan a que sean divertidas para estar peleándote con las circunstancias y logrando la aventura. De buscar la manera, entonces, a la hora del momento de estarlo disfrutando, buscas, hay tanta elasticidad y, obviamente, no sientes los pesos de los cuerpos. Y, claro, que se dan. Y, ¿sabes? Aparte de la elasticidad, esta parte como de la adrenalina y de la situación del placer y todo, bueno, sabemos que nos da grandes resistencias y, bueno, lo vemos en otras cosas, ¿no? Como es posible que, de repente, a la hora del encuentro, te cometas unas mordidas, te muerden, te arañan y todo, y en ese momento ni lo sientes. Y ahí después voltas y tú dices, ¿qué? ¿De qué horas me lo hizo? ¿Por qué yo se lo hice? O sea, ni cuéntame de ella. Entonces, bueno, esa es una de las grandes maravillas de los que te da el placer. Así es, pero hay que disfrutarlo cada vez que se pueda, Roberta. Y, precisamente, para disfrutarlo cada vez que se pueda, pues hablemos del juguete de la semana. El juguete de la semana es el siguiente. Ve al departamento de frutas y verduras de algún supermercado, ya sea cercano a tu casa o al que a ti te guste. Yo te sugeriría que sea uno de estos lindos que acomodan todo bien bonito. Y escoge lo que se te antoje, lo que tú piensas que pueda servirte para disfrutar un encuentro erótico contigo o con tu pareja. Y es que, la verdad, el mejor lugar para encontrar juguetes sexuales naturales es justo el departamento de frutas y verduras. Entonces, bueno, sería ideal si esto lo compartes con tu pareja y van juntos, ya sabes, al supermercado y así como que, bueno, ¿qué se te antoja? ¿Cómo que se te antoja embarrarme? ¿O qué se te antoja que te embarre, no? O sea, ¿qué quieres probar? ¿Qué quieres sentir? Y bueno, que sea esta una experiencia compartida. La verdad, yo te invito, hay infinidad de cosas que puedes hacer. Sabemos que los clásicos son los plátanos, los pepinos, la zanahoria, pero también hay muchísimos más. Están las calabacitas, están los nabos. Ellos también pueden utilizar frutas como melón, ¿no? Un melón con un hoyo. La sandía, digo, si es que la pueden cargar. El pepino, ¿no? Quitar todas las semillas y dejar solo la cáscara y utilizarla. La cáscara del plátano, por supuesto, o sea, utilizarla como una funda para masturbarse. O sea, haz la creatividad. Bueno, busca lo que se te antoje, ¿no? Que puede ser desde las formas, desde las texturas, penetrar, usar como funda, embarrar, chupar, ¿no? Acompáñate de esta maravillosa posibilidad y hazlo con tu pareja. Ve al departamento de frutas y verduras. ¿Qué te parecen nuestros juguetes de la semana? Excelente, ¿no? O sea, y no nada más tiene que ser fruto o verdura. Acuérdate que también lo puedes hacer con granos en las espaldas. Puedes comprar lenteja, puedes comprar frijol, algo así, y empezar a jugar con una pluma, de esas plumas que usan las palomas, que de repente dejan ahí tiradas, lavarla bien, y con una pluma pasarla por la parte de la espalda del cuerpo, por cada una de las partes, y obviamente, o sea, son sensaciones totalmente distintas. Esos son los juguetes de la semana. Queremos que nos escribas. Mándanos un inbox a Sexo con Roberto y platícanos qué elegiste del departamento de frutas y verduras. Por supuesto que también tienes la tarea de la semana. ¡Adiós! Y la tarea de la semana es una clase de baile, pero ahora será diferente. Ahorita que estamos en época de carnaval y todo esto, y bueno, tantos hombres que se quejan de no saber bailar, ahora la clase va a ser entre ustedes, porque nadie mejor para poderte enseñar que tu pareja prepara aquella lista de música, de canciones que te gusta, que quisieras enseñarle a tu pareja algún ritmo en especial. Trata de que sea solamente un ritmo, no vamos a confundir mucho las situaciones. Se le elecciona dos o tres piezas para bailar. La primera de las piezas la bailarás tú solo o tú sola frente a tu pareja para que tu pareja pueda ir entendiendo, te pueda viéndote, ¿no? Quizás si lo acompañas con una copita de vino, con algo más exótico, con algo más tranquilo, ¿no? El ambiente, que los niños estén con quien tengan que estar con la abuelita, pero que no estén cerca. Y la segunda pieza la bailarán juntos y despacio para practicar los pasos. La tercera pieza la bailarán al ritmo normal y hasta aquí pues pareciera una tarea sencilla de realizar. ¿Cuál va a ser lo sexy? Pues que esta clase va a ser al desnudo. Así es. Vas a enseñarle a tu pareja a bailar al desnudo y aquí es lo divertido, ¿no? O sea, aquí imagínate qué rico poder sentir, ya sabes, el repegón, el embarbe, ¿no? O sea, cuerpo a cuerpo. Y recuerda a ver cuánto tiempo puedes mantener la atención en aprender el paso. Ese será tu reto, a enseñarle a tu pareja y que, por supuesto, después tu pareja te enseñe a bailar algún ritmo en particular, bailando desnudos, piel a piel y cuerpo a cuerpo. Excelente tarea, Roberta. Hay que practicarla. Así es. Te invitamos a que lo practiques. Te invitamos, por supuesto, también a que nos escribas. Y, bueno, Chelito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Roberta, nuevamente por la invitación y aquí estaremos. Te veremos muy pronto aquí. Gracias. Y, pues, a ti te recuerdo que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, en esta semana estoy muy, muy feliz y muy honrada de estar celebrando siete años de el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, donde fuimos los primeros, fuimos los pioneros en la región, ofreciéndote un servicio especializado en terapia sexual y en psicoterapia de pareja. Por supuesto que haber llegado a estos siete años ha sido posible gracias a muchísimas personas que han formado parte de esta historia que sigue escribiéndose día a día y que sigue creyendo, creciendo. Y gracias a tu confianza y gracias a tu apoyo. Entonces, te invito a ser parte de nuestra celebración, a participar de nuestros descuentos. Llámano 681-1993, Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Te invito a que mañana vuelvas a regalarme los minutos de tu tiempo antes del día de hoy para tener un poco de sexo, platicar y convivir aquí en Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!